El abogado y analista Oliver Erazo, la extradición se debe cumplir para el expresidente de la República, el señor Juan Orlando Hernández, sí o sí este día. Debe de ser este día, de hecho me extraña que la Corte Suprema de Justicia no haya habilitado horas inhábiles el día de ayer para convocar al pleno. Todo tuvo que haberlo hecho el día de ayer, por tarde a las 10 o 11 de la noche, a la hora que fuera, y que la audiencia de extradición, como lo señala el auto acordado, fuera para hoy a las 9 y media de la mañana. Pero bien, hoy a las 9 y media van a nombrar el juez natural ante quien debe de comparecer el expresidente de la República y lógicamente llevarse el proceso de extradición. Me imagino que a vida cuenta de lo que ha expresado en un audio que anda circulando y un tuit de su cuenta oficial que quiere prestar la colaboración debida, me imagino que le va a decir a los abogados de él que lo presenten a la audiencia ante el juez natural y muy probablemente les ordene renunciar del recurso de apelación para que se desarrolle la audiencia el día de hoy mismo y posteriormente ya esté listo para ser extraditado una vez que haya emitido la resolución, si así lo estima la corte, ¿verdad?, donde admita la solicitud de extradición. Abogado, en caso que el exmandatario no quisiera colaborar con las autoridades y este día no se presentara, ¿qué sucedería? Bueno, el juez natural tendrá que emitir la respectiva orden de aprehensión o orden de captura a los efectos de ser hallado en juicio, es decir, de que llegue a su estrado para celebrarle el principio de audiencia, ¿me entiende?, o el debido proceso ante el juez natural. ¿Esto afecta como país a la población hondureña, ya que hace menos de 20 días aún era el presidente de la República? No, indiscutiblemente esto afecta muchísimo, ha venido afectando muchísimo al país, a la nación, al estado de Honduras, desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que los hondureños de una u otra manera seguimos creyendo en la democracia y en la institucionalidad del país, aunque esté debilitada. Personalmente, pues debe ser un trago muy amargo el que se está llevando el expresidente, pero recordemos que todos los actos tienen consecuencias y uno como hombre y como profesional debe afrontar todo acto que tiene consecuencias, así de sencillo. Este proceso de extradición tuvo que haber sido planificado, mejor dicho, preparado desde hace muchos días, porque según diferentes analistas también ha sido de una forma muy rápida luego de que éste entregara su cargo. Yo difiero de que haya sido muy rápido, esto estaba debidamente planificado. Mire, Estados Unidos no hace cosas a la carrera de atropellado, desde luego es el primer país del mundo, primera potencia, precisamente responde a que ellos son un estado planificado. Simple y sencillamente, eso es lo que nos quieren hacer creer que esta cuestión es atropellado, recuérdense que él también tiene su estado de abogado y tienen que manejar el discurso misericordioso, el discurso de la víctima, que pobrecito, que muy rápido. Lo cierto es que esto era la crónica de una muerte anunciada. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una de las opiniones en torno a lo que está sucediendo respecto a la solicitud de extradición del exmandatario de la República, el señor Juan Orlando Hernández. Compañeros, con ustedes nuevamente al staff principal en cámaras de René Martínez. Bien, muchas gracias. Gracias.